Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video aprenderemos a cómo hacer un registro de compras usando plantillas y sin cancelación. Para eso hemos preparado un caso, el cual nos dice lo siguiente. Cibercont S.A. realiza las siguientes compras. 1. El 5 de enero del 2018 se compra al crédito según factura de serie 1 número 8350 combustible de estaciones servicios Gotari por el importe de $2,500. Luego les muestro el asiento contable que vamos a hacer en el sistema. 2. El 6 de enero del 2018 se compra a combustible con factura de serie E1 número 764 del proveedor peruana de combustibles S.A. por $2,500. Nuevamente el asiento contable que haremos. 3. El 10 de enero del 2018 se compra combustible a peruana de combustible S.A. con la factura de serie E1 número $4,500 por el importe de $18,500. Y finalmente 4. Con fecha 11 de enero del 2018 se compra combustible del proveedor por Texas City Consorcio y se emite la factura de serie E2 número 895 por $1,500. Nos vamos a dirigir al sistema y a continuación les muestro la pantalla principal. Vamos a empezar con la creación de la plantilla, para eso le damos en tablas, plantillas y escogemos plantilla del registro de compras. Antes de crear la plantilla vamos a hacer una pequeña comparación con lo que es el registro de compras. Los datos que vamos a rellenar en plantilla del registro de compras son los mismos que rellenamos en el registro de compras, como por ejemplo la fecha, tipo de documento sustentatorio, la serie, número, proveedor y otros. Además por supuesto también estas columnas de acá, los ítems que estoy señalando con el mouse que representan las columnas que rellenamos en el registro de compras, también las contiene la plantilla del registro de compras. Ahora si vamos a cerrar el registro de compras y vamos a crear la plantilla. El código de plantilla se puede rellenar con números o letras, pero para el ejemplo yo lo voy a hacer con números, le voy a poner 5. Nombre de plantilla le voy a poner compra de combustible, sin embargo, esto es a criterio de cada uno. Luego vamos a congelar fecha de operación, le ponemos no. Solicitar fecha de vencimiento, no. Tipo de cambio, no. Tipo de documento sustentatorio, ponemos 01, factura. La serie lo dejamos en blanco. Auto enumerar, no. Y pasamos hasta el campo, glosa de operación, compras. Ahí le vamos a poner compra de combustible. Sin embargo, nuevamente recordarles que la glosa de operación es a criterio de cada uno. Luego nos vamos a pasar hasta el campo, usar plantilla de detalles y escogemos sí. Y les voy a explicar cómo es que se ha rellenado estos tres campos. Para la base imponible se ha dividido 100 entre 1.18. Y el resultado se ha digitado en base imponible A. Pero siempre recordarles que se ingresa redondeado a seis decimales. Para el IGB se ha multiplicado la base imponible por 0.18 y se ha rellenado de la misma forma. Procedemos al rellenado de las cuentas contables. El IGB. Llega el importe total a 42.12.11. Le doy fuera. Y luego de haber rellenado los datos correspondientes le vamos a dar clic en guardar. Y nos sale el siguiente cuadrito que nos dice, se creó una plantilla con éxito. Le damos en aceptar, cerramos la ventana. Y vamos a hacer el uso de la plantilla crea. Para eso le vamos a dar clic en el icono registro de compras. Luego nos aparece la siguiente ventanita. Y rellenamos con los datos que nos pide. En subdiario vamos a poner 8, le damos enter. Y en plantilla digitamos 5, que es la plantilla que acabamos de crear. Y observamos que ya se ha rellenado el tipo de documento. Y las cuentas contables correspondientes. Además de la glosa o descripción. Vamos a empezar con el registro. La fecha es del 5 de enero del 2018. Es una factura. La serie 1 y el número 8350. Ahora aquí digitamos el RUC del proveedor. Le doy enter. Y aquí. Cuando usamos lo que es las plantillas en monto base, vamos a rellenar el importe total del comprobante. En este caso 2500. Y observamos que el sistema calcula la base imponible, el IGB y el total automáticamente. Luego le doy en generar asientos. Visualizamos que ha generado el asiento respectivo. Luego le doy en guardar compra. Y me sale el siguiente cuadrito. Me dice desea guardar el registro de compras. Le doy en aceptar. Me sale el check de que se ha guardado. Y vamos con el segundo registro. Esta vez. La operación es del 6. Rellenamos nuevamente la serie y el número. E1. Y el número 764. El RUC del proveedor. En este caso de peruana de combustible SA. Le doy enter. Nuevamente. En monto base. El importe total. Otra vez. Disgrega la base imponible, el IGB y el importe total. Generar asientos. Guardar compra. Aceptar. Vamos por el siguiente registro. Vamos por el siguiente registro. La serie. E1. Y el número 4500. Nuevamente al RUC del proveedor. Digitamos. Y en monto base. El importe total. Guardamos la compra. Y vamos por el último registro. Y es del 11. Nuevamente la serie 2. Y el número 895. Digitamos el RUC del proveedor. Y nuevamente. En monto base. Digitamos el importe total. Guardamos la compra. Aceptamos. Nos sale el check de que se ha guardado la compra. Vamos a visualizar cómo quedó. Las plantillas sin cancelación se usan básicamente cuando tenemos operaciones del mismo giro. O cuando usamos la misma cuenta. En este caso se ha comprado combustible de todos los proveedores. Además cuando el pago se va a hacer con posterioridad. Y además nos permite el uso de plantillas registrarlo de una manera más rápida. Ya que como hemos visto congela algunos campos. Listo. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que se haya entendido. Ya saben que para más videos. O de repente tengan dudas. O algunas consultas. Pueden darle click en el icono ver video tutorial. Y además. Visitar nuestra página web. www.cibercont.com Gruelce.COM جrecopio. Con bila. Moderator. Escripción. Escripción. Gracias.